hola hola que tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo si es primera vez que escuchas esta voz y es primera vez que ves esta cara te invito a que vayas ya mismo corriendo a suscribirte a este hermoso canal y pues toma asiento y pongámonos cómodos porque hoy vamos a hacer un vídeo bastante interesante y bueno recuerda por acá también te dejo mis redes sociales instagram facebook para que puedas visitarme por allá primero que nada si es primera vez que estás aquí me presento mi nombre es mi diana yo pues ya tengo tres años viviendo en perú y bueno hoy estoy muy emocionada y contenta de hacer este vídeo porque resulta que justamente para esta fecha que estoy haciendo el vídeo 6 de septiembre pues ya aquí es más voy a leerlo con ustedes y vamos a reaccionar a lo que es estas noticias que en lo particular me encanta muchísimo poder ser parte de personas que también promueven las cosas buenas así que vamos a ponernos cómodos y que lo sabemos ok entonces quiero comentar que para la fecha en donde yo me encuentro en trujillo pues renaudaron la cuarentena a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana se supone que ya todos estaban normalizando de hecho creo que los locales tenían abierto hasta las 10 pero que sucede hasta las 10 pm pues que actualmente pues se decretó lo que es reducir dos horas lo cual está hasta las 8 de la noche cosa que me gustaría leer acá en los comentarios si eso en tu provincia es igual o solamente acá en trujillo entonces muchas personas se ha preguntado si realmente se cumple esta cuarentena bueno en lo particular yo en estos días pedí un delivery o sea que me trajeran comida a mi casa y me lo trajeron tipo a un cuarto para las 9 8 y 40 y yo le pregunté al chico que hasta qué hora trabajaba me dice que hasta las 10 cosa que me di cuenta que los deliveries de comida rápida aún están funcionando hasta más tarde ahora con el tema de aplicaciones como rapi por ejemplo ya a esa hora no funciona para pedir y tampoco in driver que es para pedir los taxis tampoco a esa hora funciona entonces hablemos sobre las buenas noticias y es que esta vacuna contra el coronavirus que ha llegado pues nos dice que va a inmunizar a 20 millones de peruanos mayores de edad 20 millones o sea eso es un gran logro de verdad estuve conociendo y mejor dicho investigando un poco sé que ya está habilitado para hacer las pruebas lo cuales van a llevar a cabo de 16 meses a esas personas en lo que es pruebas reacciones de cómo reacciona en el cuerpo humano esa vacuna entonces es algo interesante pues también me estuvieron comentando en instagram ustedes muchos de los que me siguen que se habilitó una página para poder si tú deseas obviamente si deseas poder ser una persona que de esas seis mil de que vayas a colocarte la vacunita y pues puedan hacer una de las de los estudios que están necesitando para esta vacuna entonces imagínate tú poder empezar a hacer una de esas primeras personas o sea yo de verdad no sé si me atrevería a que me coloquen la vacuna en cuando está en periodo de prueba porque imagínense usar me daría miedo sin embargo estuve leyendo también que hay un seguro para esas personas que se van a colocar la vacuna de manera voluntaria para poder hacer ese tipo de pruebas entonces al parecer no hay riesgo si tú te quieres poner la vacuna puedes hacerlo no sé si ya la página está habilitada o se llenaron los cupos pero como te digo entonces lo que queremos con esto o mejor dicho el objetivo que quiere todo lo que es minsa que son los encargados de colocar esa vacuna es que el primer año se vacune por lo menos a 20 millones de personas acá del perú entonces que sea mayores de edad eso es muy importante pues ya sabemos que en menores de edad no ocurre tanto el riesgo o muchas complicaciones no entonces ahora un primer proceso de adquisición directa a la farmacéutica o sea quiere decir a que tú puedas buscar en la farmacia el fabricante ya están haciendo ese tipo de acuerdos sin embargo sin embargo por ahora sólo está lo que es la parte de poder hacerlo directamente con ellos comienza vamos a ver si vamos leyendo por acá por acá por acá esta página también se las voy a dejar para que ustedes la chequeen y pues lo que quiere decir es que parte de la población recibirá una vacuna y otra parte de la población otra vacuna procedente de otro fabricante ojo con eso todas serán efectivas y seguras todas serán efectivos y seguras ahora no se va a poder elegir porque en principio dentro de covax no sabemos cuál vacuna le va a tocar al perú entonces muy muy atentos con eso son ellos las que hacen la adquisición a nivel mundial pero todas tendrán certificación de la organización mundial de la salud o ms ahora si tú me estás viendo de otro país me encantaría saber si en tu país ya han hablado de esto si en tu país ha llegado cierto tipo de vacuna para ponernos al día tú sabes entonces segundito esto se va a cortar para colocar ok entonces escuchen esto porque esto si era lo que me refería el embajador de la república de china acá en perú ya que sabemos que pues han sido un grupo de médicos de que vienen que han venido desde china hasta perú a pues atraer lo que es esta prueba de la vacuna entonces estimó que la vacuna contra el kobe 19 o corona virus del laboratorio sino para estaría lista a fines de este año o a inicios del 2021 para ser aplicada en sí a toda la población ahora detalló que el estudio clínico se va a realizar acá en el país dura las 16 meses o sea lo que sé lo que le estoy diciendo que durará 16 meses el periodo de pruebas en esos pacientes ahora no es necesario esperar todo ese tiempo para comenzar con la vacunación no hace falta esperar los 16 meses declaran acá pero científicamente para tener el resultado final es eso no la aplicación se daría a fines de este año o a principios del 2021 entonces son buenas noticias además el equipo chino se quedará acá en el país por tres meses la primera dosis se va a aplicar el 8 de septiembre quiere decir en estos días hoy es seis en dos días y luego 28 días y la segunda entonces ha tenido un éxito nos comentan acá pues estoy leyendo como digo ha tenido éxito esta dosis en la primera en segunda fase porque los voluntarios crearon anticuerpos los efectos secundarios fueron muy leves como dolor de cabeza y sueño prolongado entonces esos son pequeños pequeños efectos secundarios que pues acá mencionan no entonces a mí me parece súper que ya estén tomando medidas de poder controlar esto de una vez así que espero muy pronto que todo esto pase que nos podamos volver a reunir como antes abrazarnos y bueno quitar todo el protocolo que ahora tenemos no como la mascarilla el distanciamiento y lo más importante poder a reencontrarnos con todos esos seres a los que no hemos podido ver en meses como en mi caso así que bueno realmente esto quería compartir los con ustedes información les voy a estar dejando la paginita por acá por abajo y bueno quiero que tú también me comentes en donde tú estés si ya hay una vacuna que ha llegado a tu país y ya realmente se está cumpliendo o no o ya está más relajado en lo de la cuarentena como te mencioné acá lo de y yo y bueno principalmente recordarte que acá vamos a estar en este maravilloso canal subiendo más contenido por acá te dejo mis redes sociales y facebook no olvides tal cual acá te los dejo para que me sigas y además de a comentar este vídeo acá abajo que estaré leyendo todo 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 lo que ponga acerca de como les mencioné la vacuna dale like comparte recuerda suscribirte y por si lo olvidaste mi nombre es mi diana peñalosa así que chau chau nos estaremos viendo en un próximo vídeo